Bueno amigos, en este vídeo os voy a enseñar una compra semanal para cuatro miembros. Somos cuatro miembros de la familia, mi padre, mi madre, mi hermana y yo somos cuatro, entonces la compra más o menos semanal y la de carne que he comprado aquí también nos suele durar para 15 días, ¿vale? Es compra mercadona más compra ahorra más. Ahora os enseño los productos, vamos a ello. Bueno amigos, vamos a empezar con los congelados para guardarlo. Aquí tenéis ajo troceado congelado, muy práctico, cebolla congelada muy práctica, estos productos del mercadona, unos nuggets para cenar que se pueden hacer en freidora de aire y de congelado, esto es un preparado de paella de marisco, esto es en el supermercado ahorra más. Esto es todo lo de congelado. Bueno chicos, seguimos. Ahora vamos con productos así frescos como para cenas. Aquí os lo enseño, unos filetes de pechuga de pollo cortecino, me han costado 5,63. Ahí lo podéis ver, 5,63. Una bandejita de cinta de lomo también, que me ha costado 3,03. Una bandejita de filetes pechuga finas hierbas marinadas, 3,69 me ha costado. Estos son como unas salchichas frescas tipo los manizas que me ha costado 2,70 la bandejita. Pavo en tacos para hacerlo con tomate, dos bandejitas. Esta me ha costado 4,55 y la otra 4,69. Aquí os la enseño. Ahí podéis ver a lo mejor el precio de una y el precio de otra. Seguimos. Pincho morunos así en trocitos rojos, que me ha costado 4,39 la bandeja de cerdo. Y pincho amarillo con perejil de estos, que son también de cerdo, que me ha salido 4,50 la bandeja. Seguimos. Ah, unas lagrimitas de lagrimitas al limón, 3,41 la bandejita. Y unas hamburguesas de pavo y pollo. ¿Vale? Estas creo que me han costado 4 euros. Seguimos. Un chorizo para guisar. Dulce. Una racióncita de estas de patatas bravas, que se hacen en el micro y en más sitios. Un paquete de servilletas. Vino blanco de estos chiquititos para cocinar. Una bolsa de kikos. El guarrete. El tomate triturado extra, para la carne con tomate. Aceite en spray para la freidora de aire, de la Cosori 5.5 litros que tengo. Pan de 5 semillas, para las tostadas del desayuno. Pan integral. El familiar este, para hacer bocadillos. Un caldo de marisco, para la paella. Y ahora de embutido, un riptree de esto de chope. Mortadela con aceitunas de estas hay dos. ¿Las veis? Y una de pavo. Bueno amigos, se me ha olvidado una cosa de enseñaros de la compra de Mercadona. Más ahorra más. Y es simplemente este. Son cuatro paquetes de compresas. ¿Vale? Volvemos para la despedida. Y esto en el supermercado ahorra más. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo de compra de Mercadona más ahorra más. Darle like, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que YouTube notifique cuando suba un nuevo vídeo. Sin nada más que decir, me despido hasta el siguiente día. Al final del vídeo os dejaré el total de lo que me ha costado la compra. Sin nada más que decir, me despido.